Armbar Este lado, no este lado Armbar Armbar Entonces la persona de abajo no quiere estirar sus codos Pero por dentro Voy a hacer un juego que se llama Spiderman Spiderman, un hombre de araña Yo empujaré a ella y ve ella nadar adentro Se llama Spiderman swim Ok, bien ¡Suscríbete al canal!